Y como les anunciábamos al principio, hoy les ofrecemos música en directo. Hemos traído al plató de encuentros al grupo musical Tras sus Huellas. Tenemos con nosotros a Vanessa, a Ana Belén y a José. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, queríamos preguntaros, ¿cuál es la misión de Tras sus Huellas? Pues al fin y al cabo nuestra misión es un poquito ayudar a la gente un poco a acercarse al Señor. Como dijo el Papa Francisco este tiempo atrás, hay que un poco salir a la calle e intentar que la gente se acerque al Señor desde... No hemos encontrado mejor manera que desde la música. Y entonces por eso nos gusta, pues hacemos música y nos gusta intentar acercar a la gente al Señor con nuestra música. ¿Y qué tipo de música es lo que nos vais a ofrecer? Pues una música, no la música de toda la vida, que se escucha en las parroquias, sino una música un poquito más modernita, un poco tipo pop, pero claro, siempre enfocada a la liturgia, para poder también cantarse en la liturgia. Pues si les parece, no les robamos más tiempo a ellos. Vamos a despedir desde aquí encuentros. Luego les vamos escuchando a ellos, pero no sin antes recordarles que mañana domingo a las 12, a la misa de 12 en la Catedral, el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares hará la bendición de imágenes de niños jesúses. No me entretengo más. Con vosotros, tras sus huellas. Sentada en mi morada, descansando de largo día, Algo llegó a mis oídos, que me llenó de alegría. En la voz de María, en la voz de María, A entre las mujeres, porque llevaba en su vientre, A mi Señor, al Mesías. La madre de mi Señor, hasta la criatura que llevo en mi vientre, Saltó de alegría al oír su voz. Muchas horas de oración para concebir en mi seno. Para Dios, todo es posible, y por eso es mi consuelo. Bendito el fruto de tu vientre, bendita eres tu María, Tú viniste a visitarme, y yo no lo merecía. Bendito el fruto de tu vientre, bendita eres tu vientre, ¿Quién soy yo para que me visite? Bendito el fruto de tu vientre, la madre de mi Señor. Hasta la criatura que llevo en mi vientre Saltó de alegría al oír su voz Aquellas bellas palabras que salían de su boca Todas las generaciones por siempre te amarán Porque el Señor miró la humillación de sus siervas Hizo grandes cosas en ellas Y su misericordia durará por siempre ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La madre de mi Señor Hasta la criatura que llevo en mi vientre Saltó de alegría al oír su voz ¿Quién soy yo? Saltó de alegría al oír su voz